El economista de Funides, Rodrigo Urcullo, dio a conocer que aunque el coronavirus esté afectando la economía global, se transmitirá negativamente la actividad económica nicaragüense en la caída de las exportaciones y la disminución de las remesas. Entra, por ejemplo, en Estados Unidos, en nuestros principales socios comerciales, que es además de Estados Unidos, Centroamérica, México, y hasta cierto punto algunos países europeos que ya están siendo impactados bastante por la enfermedad. Entonces, esto afectaría en varios canales. Uno de ellos, por supuesto, es la exportación. Estos países empiezan a reducir su demanda agregada, demanda agregada de nuestros productos, los productos que nosotros les vendemos a ellos son las exportaciones, entonces nuestras exportaciones se verían afectadas a la baja. Eso es muy importante, dado que en este momento que estamos atravesando una recesión y vamos por el tercer año de recesión, no conectado, por supuesto, con la enfermedad, pues las exportaciones se habían comportado relativamente bien, y están empezando el año bastante bien. No significaba que iban a pasar así el resto del año, pero sí el coronavirus y su esparcimiento por el resto del mundo y el impacto en la demanda de estos países por nuestras exportaciones, sí nos golpearía por el lado de nuestras ventas al exterior. Eso es un camino importante. Otro camino importante es el de las remesas. Estamos hablando de que las remesas están conectadas, obviamente, con el desempeño económico de principalmente Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá. Urcullo agrega que también afectará la inversión extranjera directa. Dado que el resto del mundo estaría, de nuevo, dependiendo del escenario que estuviéramos observando, ya sea que un escenario de una recuperación rápida al finalizar el primer trimestre o un escenario en el que se extiende un poco más el impacto del virus a un semestre o el más negativo, que es el pandémico, que se extendería por el resto del año. Entonces, los inversionistas, obviamente, serían mucho más cautelosos y probablemente no estarían muy anuentes a buscar oportunidades de inversión en un mundo y que estaría en recesión, ¿verdad? Entonces, pensamos que la inversión extranjera directa también se vería afectada. Noticias 12, Darlene Tellez.